Bueno, pues en primer lugar agradecer a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Linares el haberme invitado a participar en un encuentro con estas asociaciones para hablar de las inversiones que la Diputación Provincial, los recursos que la Diputación Provincial a lo largo de esta legislatura ha destinado a Linares. Hace ya algunos meses tuve la oportunidad de hacer una reunión con Cava de comentar con ellos la experiencia que hacíamos en la Diputación Provincial de Jaén en los que de manera periódica cada tres o cuatro meses nos juntábamos y hablábamos de las actuaciones que estábamos realizando. Al presidente Reca le pareció bien y decidimos tener esta reunión a nivel institucional. No ha sido posible porque desde la Diputación Provincial no podemos organizar este tipo de actividades una vez que se han convocado las elecciones generales y ha adquirido el presidente de la Federación a través del PSOE que tengamos esta reunión donde comentemos que ha sido lo que se ha ejecutado a lo largo de estos casi cuatro años en la ciudad de Linares. Hablamos de más de 11 millones de euros destinados a esta ciudad en inversiones directamente con el ayuntamiento, ayudas a empresas, ayudas a distintos colectivos, inversiones de la Diputación en carreteras que afectan al municipio de Linares, etcétera, etcétera. Algo que sin duda me apetece porque es bueno que la ciudadanía de Linares a través de sus legítimos representantes que son las asociaciones de vecinos puedan conocer qué es lo que la institución provincial ha ejecutado en una ciudad como Linares. Que sepan que por ejemplo el torneo de ajedrez que se celebra todos los años en la ciudad de Linares pues desde la Diputación Provincial aportamos una cantidad muy importante de recursos para que eso sea posible. Que desde la Diputación Provincial financiamos una parte de la Andalucía Bay Rai en los últimos tres años para que esta prueba pueda desarrollarse en esta ciudad durante tres días. Recursos que hemos destinado a empresas de la ciudad de Linares en el empleo intensivo, ayudas directas que ha permitido financiar una parte de los costos laborales, sueldos y seguros sociales. O qué recursos hemos destinado a Cástulo, al viaje al tiempo de los Ibra. En fin, en definitiva un listado importante de actuaciones, de recursos que creo que es bueno que la sociedad de Linares conozca.